Wow, bastante fácil. What? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal. Muchas, muchas gracias por pasar a ver uno de mis videos. Ay, déjame acomodo. Ok, gracias en verdad por estar ahí sentado viendo uno de mis videos o acostado o whatever. Bienvenido seas a este canal, en verdad. Muchas, muchas gracias. Ojalá te guste esto que estás viendo. Ojalá te entretenga, porque como siempre lo digo, eso es la finalidad de estos videos. Que pases un rato agradable. Y bueno, ya que estás en eso, por favor, déjame un comentario aquí en la parte de abajo. Y qué más? Dale like al video. Nada te cuesta. Ok, bueno, ya después de esto vamos a platicar de lo que se trata el video del día de hoy. Hace tiempo yo ya había hecho un video más o menos parecido a este video donde te enseñaba unas pestañas que eran magnéticas. Esas pestañas que vienen como dos pares de pestañas para cada ojo, se puede decir así. Entonces las dos tienen imán y lo que se hace es que se ponen las pestañas. Tu pestaña natural se pone entre esas dos pestañas. Entonces ya se, por medio de los imanes se atrapan y ya es que ahí se fijan tus pestañas. La verdad es que a mí no me funcionaron. Lo intenté dos veces con dos estilos diferentes de pestañas y te voy a dejar los videos aquí en la parte de arriba para que te vayas a verlo si es que quieres. Pero esto te digo que es un poco como igual a estas pestañas que utilicé esa vez. Pero estas son de la marca Kiss. Creo que esa vez eran de la marca Ardell. Casi puedo asegurar que eran Ardell. Pero estas son marca Kiss y estas tienen un delineador que es magnético. Sí, yo sé, suena bastante raro. Bueno, se llaman, las compras en CVS, puedes ver aquí. Se llaman Magnetic Eyeliner y dice Easy Liquid Application. Y trae el delineador aquí que es lo que se supone que ahí a ese delineador es que se va a adherir la pestaña. No sé, yo sé, es bastante raro. Y dice que se pone en dos pasos nada más. ¿Qué más dice? Tiene cinco magnetos que son los que se van a adherir, como te digo, al delineador. Dice que son de larga duración, que son reusables y dice que se ponen en dos pasos nada más. Ah, viene aquí en español. Ok. Dos pasos fáciles. Asegúrate de agitar la botella antes de usar. Es decir, del delineador. Ve, aquí vienen las pestañas y aquí este es el delineador. Dice, aplica el delineador magnético de Kiss sobre la línea de las pestañas y espera a que seque la fórmula. Ok. Después coloca la pestaña justo sobre el delineador aplicado. Para retirar, humedece una bolita de algodón con desmaquillante con base de aceite y retira suavemente el delineador de ojos. Ok. Suena, todo suena bastante sencillo. Así es que, bueno, pues vamos a abrirlas entonces. Yo compré el estilo Temp. Puedes ver ahí. Creo que ahí se puede ver. Que son, no eran como mis favoritas, pero bueno, solo quiero probar esto para divertirme que un rato porque pues no, no las quiero para otra cosa. Es decir, yo no uso pestañas postizas, así es que pues no. Pero bueno, también me ponía a pensar que cuando hago aquí un tutorial de sombras de ojos me pueden servir, si es que me funcionan estas. Las pestañas no son mis favoritas. No sé si se pueda ver en la cámara, pero son de esas que están como cortadas. Es decir, no termina la punta como más delgadita y más delgadita, sino que esas parece que están cortadas así como con tijeras, ¿sabes? Entonces eso no me gusta demasiado, pero bueno, como te digo, yo no las voy a usar para ir a ningún lado. Ok. Entonces la pestaña pues es esta de aquí. A ver, creo que así vas a ver mejor el estilo de la pestaña, ¿ve? Estas son las pestañas. Entonces pues esto es muy sencillo. Simplemente vamos a usar el delineador, este de aquí, y no dice nada más que Kiss Magnetic Eyeliner. Y ok, vamos a hacerlo entonces. Voy a hacer primero este ojo para ver cómo es que me funciona. Me voy a arrimar este espejo aquí y de aquí es que voy a aplicarlo. Voy a acercarte un poquito. A ver, primero deja medir la pestaña porque mi ojo es muy chiquito y la pestaña se ve bastante grande. Ok, aquí dice también que si es necesario cortar la pestaña, que lo hagas justo en el borde de uno de los imanes para que así no quede como flojo al final. Entonces pues sí tiene totalmente sentido, pero vamos a ver. Ok, el tamaño está bien. Yo creía que me iba a quedar grande, pero no. Entonces vamos a poner el delineador ahora. A ver cómo es la punta. Ok, es un delineador líquido con una puntita así. Ahí está. Este es el delineador. Entonces vamos a ver cómo nos va. Ok, me imagino que esto funciona como cualquier delineador y si quisieras como hacer una... pues como una colita pudieras hacerlo. Yo obviamente no lo voy a hacer, pero al final me quedó un poco feo, pero lo voy a limpiar al final. Ok, así. No quiero colita ni nada. Entonces vamos a esperar a que esto seque y ya vamos a aplicar la pestaña después. Ok, mientras esto seca te cuento que hay diferentes estilos de pestaña, no nada más es este. Y otra cosa también es que también puedes comprar las pestañas sin el delineador. Obviamente es más económico. Entonces si ya, por ejemplo, yo ya tengo el delineador, entonces la siguiente vez, si quisiera, podría comprar nada más el set de pestañas sin el delineador y como te digo, pues obviamente va a ser más barato. Obviamente tienen que ser las pestañas específicas para usarla con el delineador, porque si no, pues yo creo que no te va a funcionar. Ok, mientras esto seca voy a poner un poco de delineador aquí en mi mano para ver si es que se pega la pestaña. Puse ahí una línea. Tengo que esperar para que se seque y voy a ponerla. Ok, sí se queda. ¿Ven? Ok, creo que ya está seco, entonces vamos a colocarla. Ok. Wow. Bastante fácil. What? Pensé que iba, que iba a ser la cosa más complicada, como tenía la referencia de las otras que te cuento, que nunca pude colocarlas, pero oh my god. Esto fue muy, muy fácil de poner. Y están súper bien colocadas en la, en la línea. Qué impresión. Ok. Bueno, ahí puedes ver el modelo. Como te digo, esto, esto no es el único modelo, hay más, pero este era como el de los, ah, un poco más largas y yo quería algo que se notara en cámara, porque generalmente las cosas no se ven, ah, tanto en cámara. Entonces sí, por eso yo elegí este, pero hay modelos como más naturales. Pero ve, así es como se ve. Vamos a hacer el otro lado. Ya me emocioné. Ok, lo mismo. Voy a aplicar el delineador primero. Ok, ahí está. Este ojo lo tengo más pequeño, entonces posiblemente aquí sí me va a quedar grande la pestaña. Ok, voy a colocarla. Creo que ya se secó. Entonces, vamos a ver cómo me va con este ojo. Ok. Parece que todo bien. Ok. Sí, parece que quedaron bien colocadas las dos. Ve. Wow, qué impresión. Yo no esperaba esto. Yo esperaba que fuera como algo más complicado de hacer, pero pues no. Bastante fácil. Y a ver, déjala asistir un poco. No, no se vienen. Al menos así al primer jalón no se vienen. A ver, esta se despegó un poquito. Déjame ver en el despejo. Ok, sí. Este lado, y ya me fijé a diferencia de este lado, hice el delineado más grueso al final de este lado. Entonces, yo creo que por eso la pestaña está más fija ahí. Y de este lado, como lo hice más delgadito, yo creo que por eso no sé. Sí, ajá. Sí, porque puedo ver ahí que no está bien adherida al delineado. Entonces, solo es asegurarte hacer una línea suficientemente gruesa, que no es muy gruesa, o sea, solo para que la pestaña quede como bien sentada ahí y no se te pueda mover. Pero, a ver, si le doy unos jaloncitos así, la pestaña no se viene. Se siente como bien fija. Obviamente, sí siento que si le doy un jalón más fuerte, pues sí se va a venir la pestaña, pero así, pues no. Se queda bastante fija y ve. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ok, y el delineador que puse aquí en la mano, lo voy a tratar de... No, es que no se mueve, ve. No se mueve. O sea, bastante bien el delineador también, no se te va a mover. Y, bueno, aquí está. Este es el resultado de estas pestañas magnéticas. Ok, voy a retirarlas ahora. Ok, esta se vino muy fácil. ¡Ah! Las dos se vienen bastante fácil. No sé esto qué tan segura o seguro te sientas tú al utilizar este tipo de pestañas. No sé si a lo mejor piensas que se te va a venir el... Se te pueden caer demasiado fácil. A lo mejor con un roce, por un descuido, tú misma o tú mismo puedes pasar tu mano. Y, pues, creo que sí se pueden caer. O sea, están... Tienen cierta fijación, pero obviamente no es igual a una pestaña con pegamento. Pero creo que pueden funcionar bastante bien si eres como cuidadoso de no estar, sabes, como pasar tu mano o cualquier cosa delante o por aquí por tus ojos. Pues creo que te pueden durar bastante tiempo puestas, pero pues sí, no es igual a tener unas pestañas con el pegamento común. Ok, pues entonces esto creo que fue un video bastante rápido y eso me gusta porque generalmente mis videos son muy largos. Entonces no sé si te guste más este tipo de videos así cortos o algo donde dure más tiempo. Déjamelo descrito aquí, por favor, en la parte de abajo. Y bueno, si te interesa, te voy a dejar como varios links de donde puedes conseguir estas. Yo las conseguí en CBS, pero me imagino que hay en Walgreens, en Target, me imagino también. Así es que todos los links que yo pueda conseguir te los voy a dejar aquí en la parte de abajo y también pues para que puedas ver otros estilos de pestañas si es que te interesa. Y pues bueno, entonces este fue el video, creo que bastante rápido, de estas pestañas que funcionan. Y sabes que a mí me van a funcionar para cuando haga maquillajes aquí en el canal, que no quiero usar pegamento porque es bastante tedioso para mí tener que poner pegamento y todo eso. Entonces yo creo que sí les voy a sacar provecho a estas. Entonces pues sí, me gustaron. Pues entonces esto fue de lo que te quería platicar el día de hoy. Espero te haya gustado el video, espero te sirva como siempre lo digo. Mil abrazos fuertes y apretados para ti. Y eso sería todo. Muchas gracias y yo te veo pronto en el siguiente video, ¿ok? Adiós.